El Príncipe de Gatar va de lujo, sentado en una carroza hecha por Dillimanina, que también vamos a dar un fuerte aplauso. A su maria y a su séquito. Un aplauso para todos ellos, para la princesa, su maria y su séquito. Y definimos también, va a recibir a los Reyes, uno por uno. Y después cuando se baje, si lo llamáis fuerte, 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 seguro que se acerca a saludaros. Así que en cuanto baje quiero oíros gritar su nombre, a ver cuál es el PIS. ¡Una, dos y tres! Hay que sacar más quinta, venga. ¡Una, dos y tres! ¡Ibar! 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 ¡Ahora! Yo creo que tiene celos en el show. Que lo recibí con más fuerte y dice que no entra. Así que me dice que le quiero darlo mucho más fuerte. ¡Venga, te sentí! ¡Ibar! ¡Venga! ¡Ahora! Gracias.